A nivel nacional, de manera simultánea, se realiza el certamen de selección del mejor docente de la escuela normal en las diferentes modalidades regular, especialización e inicial. El uso de medios didácticos, toda la parte didáctica que en sí, que consiste y que trata la pedagogía, también se toma en consideración. Y todos esos aspectos se valoran haciendo uso de los diferentes instrumentos, desde la rúbrica hasta la lista de cotejo. Se toma en cuenta el ensayo que el maestro también realiza, con diferentes temáticas. Y se va tomando en cuenta realmente la competencia y la calidad educativa y pedagógica que el maestro tiene. La perseverancia, el desempeño, su vocación son parte de los parámetros que se toman en cuenta en esta elección de distinción de los docentes. En el caso nuestro, pues tiene una relevancia extraordinaria, porque nuestros maestros son los formadores, son los que formamos a los maestros que están en cada una de las aulas de clase de educación primaria. Entonces, obviamente, tiene mayor trascendencia en el caso nuestro de formación docente, porque nosotros tenemos la gran responsabilidad ante el país de formar a las futuras generaciones, los que van a ser nuestros relevos generacionales. El lema de esta elección fue docentes que inspiran con sus prácticas pedagógicas. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.